¿De qué camino tomo? Yo me llamo Juan Beneta Castellón Que en la manga de tus pechos me dormí Juan Beneta fue el primero que miró Esos tícaros con mi capulí En el disco de la noche se grabó Tu promesa bajo un árbol de laurel Yo lo pongo cuando quiero oír Tu voz Dios no quita cuando el día es amanecer No me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo Y tu risa me se da, mi lado es la primera edad Yo no sé qué camino tomo Estaba por las calles perdiantar Con tu banda pegadita que vivo allí Tus ojos y tus calles y vos Partiraban y eran anchas tus caderas para mí Sobrechaba que rastabas a mi cabal Y tu cosa de los grigos yo no viví Y supieras lo que tuve que aguantara por las fotos que te hicieron que perdí No me llamo, no me llamo, no me llamo Y tu risa me llamo, mi amor se llevaron Y tu mani conmigo sin amor Y tu risa me se da, mi carros la pidera Yo no sé qué camino tomo Y tu risa me se da, mi carros la pidera Yo no sé qué camino tomo